Hola, nos encontramos en la Escuela Víctor Cimeno, trabajando hoy día martes 26 de marzo de 2024. Una escuela diferente, no venimos a pasear, venimos a trabajar. No me siento para entrenar. Hay que preparar a los chicos, te pagan un servicio para entrenar, no para hacerlo jugar. Vuela, 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 vuela. Tajo de transición de pases y cortes.